Hola amigos mexicanos por España, soy Suseli Díaz, la teacher, y estas son Memorias de México. Como recordarán, la semana pasada comenzamos un viaje por estos lugares que han sido denominados Pueblos Mágicos. Hoy prepárense para internarse en la selva, el desierto, el bosque y la sierra, volver al origen al percibir el olor a tierra mojada, llenarse la vista de postales vivas, sentir en la piel el orgullo de ser mexicanos, experimentar sabores ancestrales, nadar bajo una cascada de más de 100 metros de altura y descender a lo más profundo del planeta. Todo esto en los Pueblos Mágicos de San Luis Potosí. ¿Me acompañan? ¿Te gusta el misterio? ¿Imaginar cómo pudo haber sido un lugar antes de convertirse en Pueblo Fantasma? ¿Caminar por sus calles empedradas, ver sus casas color arena abatidas por el paso de los años de abandono y aún así encontrar vestigios de lo que fue? Entonces, Real de Catorce, enclavado en un altiplano desértico, es el lugar para ti. Pero cuidado, confundir el presente con el pasado es fácil en este sitio. El túnel o garrio, de más de 2.000 metros, atraviesa el cerro y te transporta como lo hizo por años con los cargamentos de plata, mineral extraído abundantemente en sus minas. La parroquia de la Inmaculada Concepción te recibirá para ofrecerte un remanso. Y si lo que deseas es ir a lo profundo de tu ser, entonces prepárate, que aquí podrías encontrarte con tu chamán. ¡Uy! ¡Qué lugar cierto! Ahora vamos del desierto a la selva. Y sí, seguimos en el mismo estado. Siente cómo se abren tus poros con la humedad de la huasteca potosina. ¿Hueles el café? Las moliendas terminaron de triturar sus granos tostados. Aún no aclara el día. La neblina empaña la vista. Y las vendedoras de Sacahuil ya están en sus puestos para recibirte. Este tamal de más de metro y medio, envuelto en hojas de plátano, estuvo 12 horas en el horno de barro para estar listo. Humeante maíz martajado, mezcla de chiles, especias y trozos grandes de cerdo y pollo, son servidos en un plato verde. Un trozo de la misma hoja en donde fue cocido. ¿Puedes imaginar algo más delicioso? Ahora sí, con la barriga llena y el corazón contento, vamos a perdernos en el laberinto de las pozas. Un viaje surrealista que no te puedes perder en el pueblo mágico de Jilitla. En donde también te esperan ríos, cascadas e innumerables experiencias ecoturísticas. ¿Se te antoja un chapuzón? Pues vamos entonces a la Cascada de Tamul. Que mide más de 100 metros de altura y podemos nadar en su cauce color turquesa. Ahora, que si eres más de la aventura extrema, te llevo al sótano de las Golondrinas, el sexto abismo más profundo de la tierra. Eso sí, te pido seas respetuoso con su ecosistema, porque es un santuario-refugio de múltiples especies de aves y ha sido declarado monumento natural en el pueblo mágico de Aquismón. ¡Wow! ¡Qué paseíto, ¿verdad? Seguramente cansados, pero felices, ¿cierto? Bien dice la canción. Huasteca linda, ¿cómo te podré olvidar? El que una vez la conoce, regresa y se queda allá. Huasteca linda, ¿cómo te voy a olvidar? Si nací con su creencia, y nací con su cantar. Tú quédate con nosotros, porque para el siguiente viaje me gustaría que me dijeras a dónde quieres ir. ¿Deseas que dediquemos este espacio a tu estado natal? ¿Se te antoja conocer algún otro que no has visitado? Nosotros te escuchamos. Te habla Suseli Díaz, la teacher, y te invito a que juntos disfrutemos de la riqueza de nuestra tierra, aquí, en Memorias de México.